Este día, el país, las familias y el sistema educativo recuperan el dinamismo, el entusiasmo, porque las maestras y maestros, directivos y personal de apoyo abren las puertas de miles de escuelas públicas. Abren sus brazos a millones de niñas, niños y jóvenes para dar esperanza de futuro a nuestro México. Hoy damos la bienvenida a un nuevo ciclo escolar. En el corazón de la nueva escuela mexicana están nuestros alumnos, están las maestras y los maestros perfilando el proyecto de vida de las mexicanas y mexicanos de este ciclo, como lo establece el artículo tercero constitucional. Quienes forjamos a la patria desde las aulas, somos a la vez docentes y sindicalistas. Por eso nuestras causas fundacionales son indisolubles. La defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. Los dirigentes nacionales y seccionales les hacemos patente el reconocimiento a la entusiasta participación para construir el nuevo Acuerdo Nacional. Recordamos con emoción la participación en los foros de consulta, en los foros estatales y regionales, en las audiencias públicas del Congreso de la Unión, para dar contenido tanto al actual artículo tercero constitucional como a las leyes secundarias en proceso legislativo. Las propuestas son claras y contundentes, corresponden a nuestro origen, a nuestras causas, han quedado plasmadas en el artículo tercero de la norma suprema del país. El desafío es que todos los derechos ganados se plasmen en las leyes secundarias. En eso estamos trabajando. No estamos pidiendo dádivas ni privilegios, solo lo que en derecho nos corresponde. Por eso vamos a hacer realidad el trabajo decente, porque sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa certeza en el empleo, un salario justo, seguridad social, desarrollo profesional y personal, libertad para expresarnos y organizarnos para participar en las decisiones que afectan nuestras vidas. Estas son las principales razones fundacionales de los sindicatos. Este es el porqué, hace 75 años, las maestras y los maestros decidieron unir nacionalmente su fuerza para conquistar esas aspiraciones. En este periodo nacieron y se extinguieron otros sindicatos. También conocemos a trabajadores que no han logrado constituir un sindicato y sus condiciones laborales nos hablan de lo inviable de una lucha individual y el valor de la unidad para la lucha colectiva. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar y a quienes inician su vida sindical, les entregamos solidariamente las conquistas que durante más de siete décadas hemos logrado como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa lección de vida nos demuestra que sólo unidos podemos avanzar en nuestras aspiraciones como trabajadores. Conquistar y defender es nuestra constante, permanente e inacabada lucha sindical. ¡Larga vida al CENTE! ¡Larga vida al CENTE! ¡Larga vida al CENTE! Gracias.